Desesperada se encuentra una madre enferma de cáncer que decidió demandar a su hijo para que le entregue una pensión alimenticia. El joven dice tener sus razones para no apoyarla económicamente, lo que transforma esta insólita historia en un verdadero drama. ¿Por qué decidí tomar esta decisión? Fue en el fondo también porque primero le pedí ayuda, le pedí que me tuviera un par de días en su casa y me dijo que no. Pensé que no me iba a dar puertas a la espalda esta vez. De quien habla es su único hijo. Estuvieron tres años sin verse. Ella decidió venirse a Santiago desde Constitución luego que un cáncer cérvico uterino le fuera detectado este año. Estaba sola y por eso decidió pedirle ayuda a su hijo. Tras su respuesta negativa, en mayo decidió demandarlo por pensión de alimentos. Me cuesta sobrevivir porque ya no puedo trabajar por todas las enfermedades que tengo. que tengo que pedir en las calles. Pero Nicarrera cuenta que en un año todo se derrumbó. Le dio un derrame cerebral. Tuvo que dejar de trabajar y luego la noticia de su cáncer. Además tiene un efisema pulmonar. Por eso recibe una pensión que no supera los 120 mil pesos. Incluso ha pedido plata en la calle. El rechazo de su hijo, dice, la tiene muy acongojada. Me apena porque, por ejemplo, decía que tenía muy pocos recuerdos míos. Tras el rechazo de su hijo, su madre decidió retirar la demanda. De haberla mantenido y para hacerse efectiva, debió tener algunas condiciones. Pero para eso tiene que, primero, acreditarse que existe el vínculo. Segundo, que hay un estado de necesidad en materia de vivienda, en materia de alimentación, de recreación. O en este caso de cuestiones que son mínimas, por ejemplo, a propósito de la salud. Y que la otra persona también tiene las condiciones patrimoniales y financieras para proveer alimento. Ubicamos a Maximiliano, el hijo de Verónica, para entender qué ocurrió. Para entender completamente esta historia. Estuvo dispuesto a hablar. Tiene 25 años y dice que desde los 18 vive solo. Cuenta que su relación con su madre se hizo insostenible. Desde que se separaron cuando él realizó el servicio militar. A mí lo que me duele fue todo lo que pasó en el pasado y lo que sigue pasando hasta ahora. Y que ella no entiende que la única forma de que las cosas estén bien es que me deje tranquilo. Cuenta que hay una historia que hace insostenible un contacto. Desde hace 7 años dice que se mantiene solo y paga sus estudios de analista de programación. Asegura que no fue una madre responsable. Cuenta que incluso vivieron en el hogar de Cristo. Sin embargo, cuando trabajaba tenían una situación económica estable. Salvo un problema. Soy consumista principalmente. De hecho, cuando no tiene plata o la poca plata que tiene, la gastan cosas innecesarias. Y después que mi madre salió del hogar de Cristo, arrendó una pieza. Y cuando arrendamos la pieza, mi madre empezó a comprar teles grandes. A tratarse de darse la vida que no se podía dar. Verónica, por su parte, reconoce sus errores. Maximiliano está consciente que está enferma. Y asegura que si tuviera el dinero para ayudarla, lo haría. Pero con una condición. Si tuviese los recursos, la ayudaría. Pero con la condición que no se acerca a mí. Que lo perdono. Como yo perdoné a mi mamá. Y no lo guardo rencor a mi mamá. Más allá de esta dramática historia, demandar por pensiones de alimentos a los hijos e incluso hermanos es posible y es más común de lo que uno piensa. La situación se torna muy compleja cuando no existe vínculo entre ambas partes. Yo con mucha regularidad veo a padres que están demandando a sus hijos o demandas entre hermanos en los cuales, si bien no existe un vínculo cercano, si existe una obligación, más que moral, una obligación civil de proveerlos y ayudarlos con los alimentos que sean necesarios para su subsistencia mínima. Un complejo conflicto madre-hijo que tiene a Verónica aún más afectada. Dice que está de brazos cruzados y que en cualquier minuto podría volver a la calle. La reconoce que sus errores del pasado, pero que ahora atraviesa una situación límite. Dice que está de brazos cruzados y que está de brazos cruzados.